Buenas chicos y chicas y bienvenidos al primer vlog del canal Bueno chicos, prometí que iba a subir este vídeo, vale, contándose lo que me ocurrió Y la verdad no tengo mucha idea de qué título lo voy a poner al vídeo Pero para que os hagáis una idea Soy un pueblerino que lo único que hace es cuando sale con sus amigos entrarse en un banco Bueno, por lo menos antes, ahora voy más de fiesta Y imaginad que metes a un pueblerino solo con sus amigos en una ciudad enorme O bueno, en una ciudad para hacer lo que quieran ellos solos Y bueno chicos, primero vamos a catalogar los personajes, por así decirlo que van a aparecer en esta historia Es decir que todo esto es real, obviamente, si no me lo contaría Y primero tenemos a mi amiga Nerea, vale, que es mi mejor amiga También mi mejor amiga Ainhoa, vale, entre las dos son hermanas Y a mi mejor amigo, ya entenderéis por qué esas comillas Pepe, vale, o José Luis, pero nuestro nombre amistoso y amoroso es Pepe Bueno chicos, todo empieza cuando en una preciosa mañana Nerea viene a mi casa Y me dice, oye, ¿qué te parece si nos vamos a la playa? Y yo en plan, oh, genial Vale, ¿y con qué vamos? Porque mi madre hoy tiene que pasar la puta que te voy del coche Y da a mí que no vamos a poder ir en mi coche Así que la única opción que teníamos era utilizar un transporte público Así que decidimos avisar a nuestro amigo Pepe, ya que él más o menos se controla más por los exteriores del pueblo en el que vivo Bueno chicos, decidimos ir a la playa y avisamos a nuestro amigo, vale, decidimos ir a la playa de Alicante Y para ello teníamos que coger un bus desde mi pueblo hasta Elche y en Elche Y coger la estación, o sea, el tren de la estación y de la estación a Alicante Y bueno, yo la verdad es que nunca había cogido un tren en mi vida Así que tuvimos que llamar por huevos a mi amigo Bueno, lo avisamos y le dijimos que si quería venirse con nosotros a la playa No sabíamos a qué playa ir, así que él nos dijo que sabía una bastante buena La que se podía ir a tomar al sol y que todo estaba genial En fin, confiábamos en él y cogimos el tren El ticket, o como sea que se llame, del tren valía más de lo que nuestro amigo nos había dicho Él nos había dicho 2.80 que eso era la ida Y nosotros pensábamos que era la ida y vuelta, que de hecho él dijo que era la ida y vuelta Y la ida y vuelta valía 4.25 Gran error, yo tuve que dejar el poco dinero que me quedaba a mis mejores amigas para que pudieran ir Mi amigo lo tenía justo por suerte porque él no tuvo que pillar el bus ya que estaba en Elche Fuimos hacia esa playa que se encontraba en Alicante Y mientras estábamos en el tren nos dimos cuenta de la primera desgracia A mi mejor amiga Nerea se le había perdido su altavoz en el autobús yendo hacia Elche Así que bueno, os podéis imaginar su cara Llegamos a la playa y mientras nos acercábamos me quedé mirando y dije Oye, Pepebu, ¿esa es la playa? Y me dice, sí, a qué mola Y yo en plan, tío, está llena de albas Está sucísima porque se ve que está negra Y además al otro puto lado hay una industria Y no hay nadie bañándose Había personas cada 8 metros aproximadamente Y eran plan, a ver, ¿en serio esperas que me bañe en una playa que no hay ni Dios? En pleno verano Nos metimos al agua y decidimos Eh, hacernos los locos Bueno, error Era una puta mierda de playa Salimos del agua a comer Y ahí fue cuando a mi amiga se le ocurrió una gran idea Que fue ir a una playa que estaba enfrente del aplazamiento de su tía Y yo fui en plan, bueno, si está mejor que esta por mí de puta madre Está muy lejos y me dice, no, si está aquí al lado Y yo en plan, oh, perfecto No, chicos, no estaba ahí al lado No estaba ahí al lado Le hice caso y andamos aproximadamente un kilómetro Y hoy ella, ya que Pepelu se quería quedar en su playa Espléndida y hermosa y perfecta Y ahí no, por no hacerle el feo de dejarlo solo Se quedó acompañándole Le dijimos que si molaba la playa O si había mucha gente Volveríamos y les avisaríamos para Para ir a esa nueva playa Bueno, y si no estaba chula Pues también, volveríamos y nos quedaríamos allí En fin, volvimos Al andar un kilómetro Ya que estábamos cansados y dijimos Bueno, imagínate que está mucho más largo Y tenemos que andar un montonazo Después volver a la playa en la que estábamos Ir de nuevo a la playa buena, entre comillas Y después volver a por el metro A por el tren, perdón No, no habían ganas Recorrimos un kilómetro y volvimos Les dijimos que estaba muy chula Que estaba llenísima de gente Y que era mucho mejor que esta Y bueno, en parte teníamos razón Solo que no la habíamos visto Lo recogimos todo y fuimos a esa playa Bien, una vez allí Quede decir que nos costó lo nuestro Ya que tardamos una hora literalmente Y hubo un par de percances por el camino Como que decidimos tomar un camino diferente Al que primero escogimos Yo y mi mejor amiga Y acabamos saltando una valla de un parque Sin salida En el cual a mí se me incó la chancla Y se me rompió Y recorrimos medio Alicante Andando yo creo Porque fueron aproximadamente unos 8 kilómetros O 6, 7 kilómetros Y aquí íbamos considerablemente rápidos Y tardamos una hora Lo dicho chicos Llegamos a la playa a las 5 y media Salimos de la anterior a las 4 y media Más o menos Y estuvimos esperando una hora A la tía de mis mejores amigas Para que nos trajera algo de beber y de comer Ya que no teníamos casi dinero Estábamos pelados Y no teníamos nada para comer Así que tuve que venir su tía Sobre las 8 aproximadamente Yo decidí decir a mis amigos Bueno, y si recogimos ya Y volvemos con el tren Por si acaso ocurriera algo Creo que chicos Ahí actuó el karma sobre mi persona Y luego lo entenderéis Pasó una media hora Y a las 8 y media salimos del agua Os pongo la situación Nos podíamos coger 3 trenes Los cuales eran El de las 9, el de las 10 Y el de las 11 Bueno, en el lugar Donde nosotros habíamos bajado De Elche a Alicante Estaba muy lejos Y había una estación antes Es decir, más próxima a nosotros Desde la playa en que estábamos Por lo tanto decidimos Mejor pillar el tren en esa estación Ya que estaba mucho más cerca Imaginad Si aquí estaba la estación Aquí estaba Donde habíamos bajado Nosotros por primera vez Aquí estaba Elche Y aquí mi pueblo Mi amigo pensaba que Desde Si teníamos que coger El tren de la estación Saldría un poquito más tarde Que el de aquí Lógica Si el tren tiene que volver hacia allá Supongo que no hará Un recorrido de vuelta Para hacer la tontería Vaya, supongo Fuimos tontos por hacerle caso Y por pensar Que iba a salir un poco más tarde Que realmente yo seguía con mi lógica Y tenía razón Pero decía que no Que iba a salir a las 10 y 10 Ya que donde nosotros habíamos bajado Pasaba a las 10 y 5 Bueno, salíamos a las 8 y media Y he dado literalmente 15, 20 minutos En ponerse los putos calcetines Y los zapatos Se entretuvo viendo barcos Con gente de la calle Que te encuentras que está tocando instrumentos Otros 20 minutos por su culpa Cambiándose la ropa Y en fin Total, yo tenía hambre Y quería comprarme una hamburguesa Así que dije Bueno, vamos al McDonald's Que aquí pone un cartel Así de grande Enorme Que pone que a dos putos minutos Están McDonald's Y bueno Existiendo ese puto cartel En nuestra puta cara Mi amigo me dice No, aquí no hay McDonald's Ya que se suponía que él Se conocía entre comillas Alicante Y me dice No, aquí no hay McDonald's Mira, ya hay un Burger King Claro, a mí me quedaba un euro Y yo no sabía que en el Burger King No vendían hamburguesas de un euro Me quedaba ya solo una persona para la cola Cuando él me dice Bueno, ¿y qué te vas a comprar? Y le digo Pues no sé Una hamburguesa Y... O sea En plan sarcasmo Y él me dijo Cómprate esa de cuatro euros Pero ¿dónde vas puto loco? Que te he dicho que estoy pelado Ah, ¿no? Entonces ¿qué te vas a comprar? Pues una hamburguesa de un euro Y me dice No, es que aquí no venden Eso es solo en el McDonald's Y yo en plan alo Ah ¿Con qué solo? En el McDonald's Salimos hacia afuera Y me deslumbró Un cartel enorme En una fachada de una pared En la que había una M Amarilla gigante La cual indicaba Que justo abajo había un puto McDonald's Y yo en plan alo Me has hecho esperarme en esta puta cola Diez minutos Para que encima no hayan putas hamburguesas de un euro Y me has dicho que no había McDonald's Cuando estaba a unos putos metros Entré al McDonald's Hice la puta cola Ahí ya sé que me quedé sin dinero Y cuando salí Mi amigo seguía entretenido Con unos hippies Que habían al lado del McDonald's Me cagué en tos Me molestó bastante Y dije Bueno Vámonos ya corriendo Porque si no No vamos a coger el tren de las diez Y yo quería cogerlo Sinceramente Porque no me gusta coger Las cosas de última hora O no me gusta ir justo de tiempo Por ahí entonces Era las nueve y cuarenta Por todo el puto tiempo Que había estado perdiendo El campeón En plan Venga Vamos a divertirnos Que nos sobra la tiempo Llegamos a la estación A las diez Y dos Ahí Justo cuando estaba subiendo las escaleras Esos peldaños que habían De la estación Ahí es cuando ya se me estaban empezando A subir los huevos a la garganta Y yo pensando Vale Y como sea verdad Mi teoría entre comillas Y el tren salta antes En esta estación Que en la anterior parada Nos va a tocar esperarnos una hora Entramos hacia adelante Y no había nadie Solo había un chico Y le preguntamos Perdona El tren hacia Elche No Ya ha salido Bueno Y el próximo tren A qué hora sale El techo El techo Se me cayó encima Porque me dijo No no Hasta mañana a las seis Ya no salen trenes Y yo en plan Me estás diciendo que no tengo dinero Que mi puto ticket del tren ya no me vale Y que me voy a tener que quedar a dormir Debajo de la puta estación Entonces La bombilla se me encendió Cogí mi móvil Me metí la mano en el bolsillo Y vi 1% Desbloqueé el móvil con su patrón Y llamé a mi madre Y dije ¿Puedes venir a por mí por favor? Que el puto tren me ha dejado tirado Y me dice No Tú me dijiste que para irte por ciudad Te serás responsable Así que apáñétalas como pueda Me cuelga Y justo Esa barrita En la que solo quedaba Un pixel de color rojo Marca el 0% Y se me apaga el puto móvil No me quedé a dormir Debajo de la estación Pero fue Porque El que a mí Nos había metido en todo ese fregado Tenía saldo Y conseguí llamar A la madre de mi primo Para que viniera por nosotros Y por suerte Estaba en Alicante Y nos dejó dinero Para coger un bus Pero adivináis que Él se fue corriendo A toda hostia Para coger el dinero Mientras él estaba corriendo Nosotros entramos A la atención al cliente De la estación Y preguntamos ¿Perdona? ¿Tenéis los horarios De los autobuses? No A partir de ahora Ya no salen autobuses hasta mañana Bueno chicos Al final Llegó mi amigo Me dijo que mi padre había llamado Y que me había dicho Que dentro de una hora Vendría para mí Para saber si no me hubieran echado gasolina Mientras estaba durmiendo Debajo de la estación Y me hubieran quemado Así que bueno Esa ha sido la anécdota Espero que le deis a like Si os ha gustado Que os suscribáis Si no lo estáis Que me dejéis aquí En los comentarios Si queréis más vídeos Como Astor Y nos vemos en la próxima Y chavales Cuidado con lo que decís Por los comentarios Ya que si no hubiera sido Porque él tenía el móvil cargado Probablemente mi padre No hubiera podido contactar conmigo Y no podría haber venido a recogerme Y no lo sabe Pero también